Es necesario seguir trabajando en la armonización de las leyes del Estado mexicano y los sistemas normativos comunitarios, y que estos marcos jurídicos permeen en las instituciones y en los pueblos. Este diplomado me ha permitido reflexionar y mejorar mi actuar como indígena, sobre todo promover los derechos humanos de nuestros hermanos indígenas, y como diríamos los temoyenses. Kamadi, muchas gracias. Me he apropiado de los derechos humanos del pueblo afromexicano y he fortalecido mi identidad como mujer afromexicana. Me llevo mucho aprendizaje sobre conceptos, leyes y derechos de los pueblos indígenas, y en mi caso particular este aprendizaje ha sido muy significativo para poder entender, revalorar y dimensionar la importancia de nuestro pueblo y nuestra cultura, que es la cultura maya. Hoy tengo más herramientas jurídicas para la protección de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes. Reconozcamos, preservemos a nuestros pueblos indígenas, su cultura, su lengua, su identidad. Gracias. Mi nombre es Juan Carlos Pérez Santiago. Lo importante que me dejó este curso es el conocimiento acerca de nuestros derechos como indígenas y el valor que tenemos como originarios de esta nación. El diplomado para mí ha sido un espacio de reflexión personal que me ha permitido reforzar los conceptos relacionados con los derechos colectivos de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas. Como afromexicana, comprendo la imperiosa necesidad de visibilizar los derechos y demandas de los pueblos afrodescendientes a la agenda de la construcción de un Estado-Nación verdaderamente pluricultural. Agradecerle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro del Programa de Formación en Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas Afromexicanas que dentro de los módulos se dotaron de herramientas para la ejecución de la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Lo que aprendí en este diplomado es que el respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas y afromexicanos trae la paz y la equidad entre las comunidades. Existe una discriminación ético-racial la cual no podemos negar y debemos pasar de las palabras a los hechos y también quiero enfatizar que la educación es la base para esto. Gracias. Valorar a las comunidades indígenas por su importancia que tienen para la preservación de la identidad nacional y sus valores. Desde acá ha sido muy grato acercarnos a una mejor comprensión y análisis de los procesos jurídicos que a través de instancias institucionales muy distintas han podido generar una mejor promoción y defensoría de los derechos humanos entre los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas. Que los pequeños aprendan de nosotros y qué mejor valor el respeto y el amor a nuestras lenguas maternas, nuestras lenguas originarias. ¿Qué me deja este diplomado, este programa de formación en derechos humanos de pueblos, comunidades indígenas y afroamericanas? Me deja sin duda una gran satisfacción personal, fortalece mi esencia, pero también me deja un gran compromiso social de poder ejercer los conocimientos aquí adquiridos en pro y al servicio de mis semejantes. Agradezco inmensamente por la oportunidad de formar parte de este diplomado. Muchas gracias. Agradezco inmensamente por la comunidad de los pueblos indígenas y afromexicanas. Agradezco inmensamente por la comunidad de los pueblos indígenas y afromexicanas. Agradezco inmensamente por la comunidad de los pueblos indígenas y afromexicanas. Desde mi perspectiva ha sido una gran experiencia de aprendizaje continuo en cada uno de los módulos en los que me di cuenta de la importancia de la visibilización, el reconocimiento, pero sobre todo la aplicación transversal de los derechos humanos a los diversos pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que históricamente han sido discriminados, ya que todas y todos formamos parte de un mismo territorio. Para mí es un enorme gusto el formar parte de este diplomado que nos ha enseñado muchísimo sobre la gran importancia de las lenguas maternas. El compromiso es continuar, continuar con la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Gracias por la oportunidad que me dieron de cursar el diplomado. Gracias. Gracias.